La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Por doquiera hay hambre, destrucción y guerra El dolor y muerte parecen reinar Hay enfermedad, hogares destruidos Jóvenes perdidos en vicio y vanidad Tu vida es valiosa, entregasela a Cristo Porque ya muy pronto el gran Rey vendrá Viene Cristo, viene Cristo Y todo el dolor muy pronto acabará Viene Cristo, viene Cristo Por aquellos que guardaron su verdad El mundo ofrece vanidad y gloria Resistir el mal fácil no será Pero lucha fuerte hasta la victoria Sigue adelante que Dios contigo está Viene Cristo, viene Cristo Y todo el dolor muy pronto acabará Viene Cristo, viene Cristo Por aquellos que guardaron su verdad Viene Cristo, viene Cristo Viene Cristo, viene Cristo Por aquellos que guardaron su verdad Viene Cristo, viene Cristo Y todo el dolor muy pronto acabará Viene Cristo, viene Cristo Viene Cristo, viene Cristo Por aquellos que guardaron su verdad Su verdad, su verdad Por aquellos que guardaron su verdad Sin PARA Y todo el dolor muy pronto acabará